Hola chicas, que tal, como estáis? Espero que super super bien Bueno, pues vamos a hacer un pollo sencillo, con salsa, con verduras, ahora lo vais a ver El aceite, ya he puesto aquí aceite de oliva en la paella Y ya está caliente, voy a poner el pollo directamente Mirad, aquí tengo el pollo, poco porque somos pocos hoy Y aquí hay una pechuga y hay un muslo Pero bueno, eso, cada uno lo que quiera poner Entonces, ahora le voy a poner, se lo podía haber puesto antes, pero se lo voy a poner ahora La sal Y pimienta negra, ¿vale? Un poco de pimienta negra Vale Vamos a esperar Que se vaya sofriendo Esperamos un poquito Primero tenemos que sofreír el pollo, ¿vale? Y ahora le vamos a añadir los demás ingredientes Os voy a decir los ingredientes Bueno, sobre todo Le voy a poner solo un ajo Porque no quiero que la salsa me coja demasiado gusto al ajo Quiero que coja el gusto de todo lo demás Yo prefiero siempre que predomine la cebolla al ajo, ¿vale? Bueno, de todas formas es un ajo bastante grande O sea que A ver, le voy a dar la vuelta Bueno De hecho, el pollo tendría que estar sofriéndose un poco de más rato Pero como el vídeo es limitado el tiempo Voy a empezar a poner ya los ingredientes, ¿vale? Pero vosotros tenéis que dejar el pollo Hasta que lo veáis un poquitín dorado, ¿vale? Entonces vamos a añadir Un calabacil Lo he cortado así a trocitos No le he quitado la piel, ¿vale? Bastante gordito lo he puesto, ¿eh? Pero lo podéis poner como queráis Lo pongo lo primero Porque es lo que más va a costar de hacerse Vale Se sigue sofriendo todo Ahora le voy a poner la cebolla Que la he cortado a trocitos pequeños, ¿vale? Voy a ir poniendo la cebolla esparcida Bastante cebolla Porque, como decía mi madre La cebolla es la reina de la cocina Y es verdad Yo le pongo mucha cebolla a todo A todo, chicas Le pongo muchísima cebolla Me encanta Vale Esto se va a seguir Sofriendo Ahí Voy a coger ahora el ajo Y lo voy a partir A trocitos pequeños Lo esparzo Este ya no lo voy a poner No quiero que coja tanto gusto Huele ya de maravilla, chicas De maravilla Mi madre cocinaba muy bien Muy bien Y mis abuelas Y mis tías también Tenían un arte especial Especial En cocinar Y yo, bueno Yo he cogido lo que he podido He cogido lo que he podido De ellas Me acuerdo que mi abuela Se ponía en la cocina A hacer la comida Y siempre me daba a probar Con una cucharita A ver si estaba bueno Como estaba Si estaba bien de sal Y bueno Y siempre estaba yo con ella Con mi abuela Y mi madre También Con las dos Cuando cocinaba Mi madre Con mi madre Cuando cocinaba Mi abuela Con mi abuela Siempre estaba yo Allí en la cocina Mirando a ver Como lo hacían De hecho Tampoco es que me hubieran Enseñado aquello paso No, no Pero yo lo iba viendo Lo iba viendo Cada día Cada día Como lo hacían Y luego Ya después Cuando ya me hice Un poco más mayor Pero no os penséis 15 16 16 Años Yo ya sabía Yo ya hacía la comida En mi casa En mi casa Hacía yo la comida O sea A ver Cuando estaba mi madre Hacía mi madre Pero Si mi madre tenía Otras cosas que hacer Yo Hacía la comida Yo Entonces yo Cocinar Lo he aprendido Ya lo digo O sea en plan De mi familia ¿No? Y bueno Y ha sido así Todo Sobre la marcha ¿No? O sea Yo no he ido A ningún curso de cocina No he ido a nada Pero lo he aprendido En mi casa El día A día Porque además Ya Vuelvo a repetir Ellas cocinaban Muy bien Muy bien Pero muy bien ¿Eh? Todo La paella El arroz Lo hacían ¡Guau! De maravilla Ya digo Es como que Bueno Esto se aprende Es lo que decimos Se aprende De tu familia Y entonces Pues luego Tú lo pones En práctica Es que todo Lo aprendemos De nuestra familia Final Todo Voy a poner ya El tomate Y ahora sí Que le voy a añadir Sal Y dar el tomate A trocitos Este tomate Que es buenísimo Y tomate Que tiene un gusto Especial Riquísimo Voy a poner Un poco de sal Porque A mí me decían Cada ingrediente Que pongas Le tienes que ir poniendo Su sal Eso me lo hacían No hago Bueno Pues hemos puesto El tomate Lo vamos a ir Que vaya Metiéndose Por aquí Entre medias Que se vaya Haciendo También Entonces ahora Vamos a dejar Que se haga Todo 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 Que se sofría Ahora El tomate Nos va a soltar Líquido Y entonces Eso va a ser Lo que va a crear La salsa A ver Lo podéis rayar Podéis rayar La cebolla Podéis rayar El tomate Eso va A gusto Mi madre Casi siempre Lo rayaba Yo Me gusta más El trocito Pero bueno A veces también Lo rayo Depende Bueno Aún está El fuego Fuerte El fuego Está fuerte Aún Porque acabo De poner Los ingredientes Ahora Cuando todo Este Ya Digamos Todo haya Cogido El más El sofrito O sea Entonces Aflojaré El fuego Lo aflojaré Y lo dejaré Que se vaya Haciendo Poco a poco Poco a poco Poco a poco Unos 20 minutos Media hora Depende Va a depender De si los ingredientes Se hacen más Antes O se hacen más tarde Es cuestión De ir mirando De que todo esté Blandito Desecho Prácticamente Bueno Desecho tampoco Pero Que esté todo Blandito Bueno Bueno chicas Pues ahora Es lo que Lo que voy a hacer Voy a dejar Que se vaya A ver Me voy a dar la vuelta Al pollo Otra vez El pollo Yo lo que hago A veces Es que si veo Me gusta Que el suco Lo que no soporto Es el pollo Que esté crudo Por dentro Entonces Me gusta Cortar un poco ¿Vale? Hacer unos cortes En el pollo Para que penetre El líquido O sea El líquido La salsa ¿Vale? Lo corto un poquito Ya digo Para que penetre Que penetre Y que no quede crudo No hay nada peor Que vayas a algún sitio Y que el pollo Esté crudo por dentro Eso es Vamos Un fallo Terrible Horrible No se puede admitir Aparte que tampoco Es sano Tiene que estar Todo bien cocido Os voy a decir una cosa Ahora Todo esto Como os he dicho Se va haciendo 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 Media horita Fuego lento ¿Vale? Si queréis Que Más salsa Vamos Añadiremos Un pelín de agua Pero cuando todo Este bien sofrito ¿Vale? Añadiremos Un pelín de agua Y lo dejaremos Que se vaya haciendo 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 Y entonces Tendréis Mucha más salsa La salsa Más Digamos No va a estar Tan espesa Va a estar Más ¿Qué es lo que voy a hacer Yo ahora? Le voy a añadir Ya un poco de agua Pero muy poco ¿Eh? Aquello Para que se diluya Todo un poquito Y entonces así Se va a ir haciendo 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 Entonces coge El gustito Ese tan bueno De todo Bueno chicas Pues nada Ahora esto Ya digo Lo voy a dejar Unos 20 minutitos Si lo queréis tapar Con una tapa Un poquito Lo tapáis Que quede a fuego lento Voy a aflojar el fuego Que quede a fuego lento Y nada Ya tendréis Un pollo riquísimo Chicas Yo siempre digo Hay que cocinar en casa Las comidas procesadas Y compradas fuera No pueden ser Nunca igual Que cuando tú Lo haces en casa Entonces es muy importante Cocinar en casa ¿Vale? Bueno chicas Darle al like Si os ha gustado Compartir este vídeo En las redes sociales Si no estáis suscritos Al canal Suscribiros Os mando Un beso muy fuerte Y hacerme comentarios De qué forma ¿Cuál es vuestra forma Preferida De hacer el pollo? Ponérmelo en los comentarios Eso me interesa muchísimo A ver A ver Qué formas Tenéis vosotras Cuál es vuestra forma Preferida De hacer el pollo Bueno chicas Un beso muy fuerte Y hasta el próximo vídeo Chao, chao, chao